Enseguida voy a hablarles de un asunto que considero de interés para todos ustedes. Precisamente ahí viene la persona que esperaba. Él les explicará mejor que yo. Buenas noches. ¿Qué necesitas? Les presento al doctor Juan Miguel San Román. Él los va a interrogar. ¿Y eso para qué? Va a hacerles un examen psicológico. Elsa. ¿Qué haces aquí? Ya lo ves. Me detuvieron con el grupo. ¿Ustedes se conocen? Sí, es mi primer. Espero que esto no influya para nada en el caso. No, por supuesto que no. Pérez de usted, cuidado, licenciado Velarde. Bájenle, bájenle. Gracias. Jóvenes, quiero hacer una investigación seria y responsable para llegar a conclusiones importantes. Les ofrezco absoluta discreción y solicito la confianza de ustedes los jóvenes y también la de los no tan jóvenes. Me vale. Búsquese otros conejillos de India, señor loquero. Nosotros somos gente muy normal. Ninguno de nosotros va a contestar a tus preguntas, Juan Miguel. Mejor nos dejan ir. Y no creas que estoy tratando de influir en ti por nuestro parentesco. Aunque sí espero que no le digas nada de esto a mis papás. ¿Y por qué hablas por todos, Elsa? Yo sí estoy dispuesto a dejarme entrevistar. A mí me parece que sí, Beatriz. Además, ¿por qué le sacamos? ¿Y qué vamos a ganar? Si cooperan, se les tendrán ciertas consideraciones. ¿Qué deciden, joven? Está bien, está bien. Aceptamos. Sale, ¿cuándo comenzamos? Bien. A ver, el favor de pasar a la otra opción. Señor. ¡Síganme todos! ¡Síganme! ¡Síganme! ¿Y tú por qué no vas con los demás? Por Diosito Santo, por favor, por lo que más quiera, ayúdame. Se lo pido, por favor, ayúdame, señor. Ándale, sálveme, ¿no? Yo te conozco. ¿Quién eres? Me llamo Mari Chuy. Sí, es que soy la chava que... Es que la Candelaria le manda a veces a recogerle la ropa de lavar y de planchar de su casa. Es que de la mañana nos vicenteamos. Ayúdame, por favor, Chito. Sí, se lo pido, por favor, Chito, ayúdame. Mari, ¿cómo te puedo ayudar? Pues sáqueme de aquí y ya. Nada más díganles que me dejen ir. Bueno, eso no lo puedo hacer. ¿Por qué no? Es que tú estabas en el grupo, cometiste el mismo milito que los demás. Pero es que... Es que... Es que, ¿sabe qué? Es que yo no soy del grupo. Fíjese que yo no ando con esos chavos, yo ni siquiera los conozco. ¿No estabas en el lugar donde salmó el pleito? No, pues sí, sí está, hombre. Entonces... Pero, pues, por bonita casualidad, no más. Si yo fui a ese antro a llevarle un recado a un chavo que trae... Pues un cuento ahí que es mi vecino. Uno que vive en la vecina, trabaja allá de mesero. Ah, sí. Y, pues, yo nada más le fui a avisar que... Que esa mujer ya va a tener a su chica, ya te... Cuando que de repente me agarro la brocota allá adentro. Pero, pues, yo no tuve nada que ver en eso. Se lo juro, hombre. ¿De verdad que no? De verdad que no. Eso fue como se lo cuento nada más. Usted tiene que ayudarme. Mira, ya nada más lo tarde que es. Si en mi casa sí me están esperando. Mis papás y la pobre de Candelaria deben andar con el jesucito en la boca. Si ya tienen que haber estado pensando seguro que ya hasta me machucó un carro. O que ya hasta me tocaron las golondinas. O que... O que yo no sé. Pues, que sea ahorita que ya ni voy a llegar a dormir. Yo lo único que quiero es púntarme para mi cantó. ¿Está bien? Ya nada más déjeme ir. Díganle a los padres que me suelten, por favor. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, moro, Chue. Ya no llores. Pero no ha sido solamente culpa tuya. Además, ya tendrás tiempo de explicarle a tus padres lo que pasó, ¿verdad? No sé, capaz que no me creen. Ayúdeme, señor. A que me suelten, ándele. Sea bonito conmigo. Si yo le prometo que sí soy inocente, por favor, por todo lo que les ha trabajado Candelaria. Ah, pero eso sí, ¿verdad? Cuando le llega todos los días la ropa de su casa bien planchadita y bien lavadita y se la pone todos los días para andar con su tacuche, ¿verdad? Si bien que se ha matado la pobre de Candelaria, ¿eh? Y yo todos los días que les lleva. Y no le falta ni una. Está bien. ¿Qué va a dejar que me vaya? Bueno, eso no lo puedo decidir yo. ¿Y ahora? Espérame aquí. No tardes. Se trata de esta joven, licenciado. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no está con los demás? Ella no pertenece al grupo. ¿Ah, no? No. La detuvieron por equivocación. En el momento del pleito estaba en la discoteca por pura casualidad. Sí. Fue darle un regado a un mesero porque al parecer su esposa iba a dar a luz. Está muy angustiada, licenciado. Hasta piensa que sus papás le van a pegar. Se ve una muchacha de su casa que no acostumbra a llegar tarde. Aparte, es familiar de una lavandera que trabaja para mi esposa. Así que no tuviste nada que ver con el problema de la discoteca. Teniendo en cuenta que es inocente, podríamos dejarla ir. ¿No cree, licenciado? Claro, doctor. Sería injusto retenerla. ¿Pero está seguro de que no pertenece al grupo? No, ni siquiera los conoce. ¿Entonces qué? ¿Sí me dejan ir? Sí, muchacha. Puedes irte. Gracias, señor. Gracias, ¿eh? Gracias a los dos. Diosito se los ha de pagar. Gracias, un chorro de gracias, ¿eh? Se ve que la pobre está muy asustada. Seguramente nunca se ha visto en problemas este tipo. Se le nota que es una chica muy humilde y tímida. Además, muy angelical. Da gusto saber que todavía existen jóvenes como ella en este mundo, ¿no, licenciado? ¿Qué haces aquí, Marichu? Nada, Panchito. Aquí nada más andando. Ahí nos vemos, ¿eh? Ay, chale. Ahora sí, por poquito duermo en el tambo. Ahora, pues, me salve. Ay, los demás chavos que se muelen. Si se sienten que se anduvieron burlando de mí. Ya, ya andaban alebristando la madura para que me molestara. Ahora que paguen por eso. Contale. ¿Qué? ¿Qué? El doctorcito estaba la ANE. Mi marido así se es como un panda arrastrando la cobija. Pero no. Sí me acuerdo de la tremenda broncota que tuvo con su mujer y de cómo le anduvo gritoneando. Eso no está chido. Para mí que todos los hombres son igualitos y igualitos. Ninguno se salva. Miguel. Marichu. Fíjole, manito, ni cuánto nos dimos, ¿eh? Si te pintaste re fácil del antro. Ay, bueno, pues, tuve suerte. Por eso vine a avisarle a Candelaria, pero... ¿Y tú qué? ¿Te escapaste de la delegación? Ay, ellos me asuntaron. ¿Y a ti nada más? Sí me chenté. Mira, la neta es que yo no me quise chamuscar. A mí solita. ¿Y eso? Sí, porque les armé ahí un rollo de peluche y que me creyeron todito lo que les conté. Fíjate que les voy reabricando ahí a uno que llegó y que le pido que me ayudara. No lo puedo creer. ¿Sabes qué? ¿Pintámonos? No. La neta es que toditos anduvieron burlando de mí en el ángel. Y, pues, yo no quería porque, pues, anduvieron ahí picándole al amador para que se pusiera de resbaloso conmigo. Si tú los viste bien clarito, ¿a poco no? Bueno, pero ya, ya estás aquí. Y, pues, así que, pues, yo me voy. Buenas noches y, pues, te espero ahí mañana para la sesión de pintura. Hola, pues. Buenas noches y gracias. Ahí nos vemos. Vamos. Oye, ¿a quién andaba un picando? Ay, mi Cande. Bueno, vamos. Pero ya no te preocupes, hombre. No, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Sí. ¿Qué pasa, Viviana? ¿Por qué no te has acostado todavía? Te estaba esperando para hablar contigo. ¿Qué pasa? Quiero divorciarme de ti. Yo no quiero vivir así. Quiero recuperar mi libertad. Viviana, no... No creo que sea la hora adecuada para hablar de un asunto tan delicado. Tampoco es la hora adecuada para que regreses a tu casa. He estado trabajando, Viviana, lo sabes. Claro. Tu trabajo te interesa más que yo. Por eso es mejor que nos separemos. Porque así podrías dedicarle tu tiempo enterito a tus actividades tan importantes. Pero mejor dejamos la discusión para mañana, ¿te parece? No, no me parece. Tiene que ser ahora. Además, no hay nada que descubrir. El divorcio está más que decidido. No quieres hablar ahorita, entonces vamos a la biblioteca. Porque aquí con tus gritos vamos a despertar a todo mundo. Por favor. Viviana, tú sola no puedes tomar una decisión de esa magnitud. Yo también tengo que estar de acuerdo y no lo estoy. No tienes derecho a negarte. Me abandonas, me tienes aquí encerrada, perdiendo los mejores años de mi vida y yo quiero aprovecharlos, ¿me entiendes? Y ya, si ya no te importo, dame mi libertad. Pues lo siento. Déjame hacer lo que yo quiera. Lo siento, pero no te guardo tu libertad. Por mucho que insistas, no te voy a dar el divorcio. ¿Por qué? A ver, dime una razón, una. Nuestro matrimonio, Viviana. No lo quiero echar por la borta. Cuando me casé fue para siempre, Viviana. Hay cosas que deben respetarse, salvarse aunque ocurran dificultades. Por favor, tenemos un hogar, una hija. Por eso lo haces, por mallita, por cubrir las apariencias. No por mí, no porque me quieras, no por amor a mí. Viviana, te estás alterando. Es que me estás desesperando, me desesperas. Te gusta, no se va. No, 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 no. ¡Ya me quieres! ¡Alma, déjame! ¡Alma, déjame! ¡Alma, déjame! ¡Alma, déjame! ¡Alma, déjame! ¡Alma, déjame! ¿Sabes qué? Pues como que sí me da un chiris de lástima haber engañado al cura loco. Pero pues tenía que hacerlo para salvarme, pues si no me quedo a dormir en el tambo, ¿no? Pobre. Ay, pero pobre, ¿por qué, Marichoy? Pues es que, pues es que no tienes suerte con las mujeres. No te digo, hombre, que ayer su mujer lo puso como campeón. Y pues yo le metí mentiras hasta cansarme. Pues que me lo duerme. Claro que ayer sí le anduvo gritoneando ahí a su mujer. Pero en cambio, ¿y conmigo? Pues que se portó mancito, mancito. Ay, mancho, mancho. Duérmete, porque es re de noche. Bueno, ¿y qué? ¿No me va a dar mi bendición, Cande, o qué? Ay, sí, claro que sí. En nombre del Padre, mi hija, Espíritu Santo. Hasta mañana, mi reina, que pasen buena noche. Que sueñes con los angelitos. Gracias, mi Cande. Que descansen ya hasta mañana. Hasta mañana, mi hija. Ay. Es que no puedo más, Juan Miguel. Te juro que no puedo más. ¿Por qué piensas que no te quiero, Viviana? Porque no me demuestras lo contrario. Sabes muy bien que no soy exclusivo contigo. Siempre he sido igual. Tú me conociste así. Pero con los demás eres distinto. Ellos me necesitan, Viviana. Yo también te necesito. Me he dedicado mi vida entera. ¿Te parece poco? Mentira, mentira. Te casaste conmigo, pero... Tu vida se la dedicas a otros. Lo mismo que tu tiempo, tu interés, tu pasión. Todo, todo se lo pones a tu trabajo y a tus locos escarriados. Pero a mí nada, a mí nunca me cuidas. No me siento obligado a hacer todo lo que estoy haciendo, Viviana. ¿Por qué? Dime por qué. Es una forma de redimirme por algo que hice hace mucho tiempo. Una acción innoble de la que vivo avergonzado. Chale. Es re guapo. Y está como mango. Pues un chorro más que todos esos sangrones del grupo. Y sabe qué más decente. Pero, pues, ¿por qué se bronca con su mujer? ¿Qué será que ya no lo quiere o qué? Ah, pues tendrá su razón. Él se ve buena gente, pero... Debe ser un infeliz, desdichado, igualitita, todos los hombres, caray. Siempre pensé que había en tu vida algo que me ocultabas. No se lo he dicho a nadie y quien menos quiero que lo sepa eres tú. Se trata de una mujer, ¿verdad? ¿Se trata de una mujer? Sí. ¿Quién? Una jovencita que conocí algún tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? No te lo puedo contar. ¿Ah, no? ¿Por qué no? Porque me despreciarías. ¿Tan grave fue lo que pasó? Sí, tan grave. Tan grave que dejó marcada mi vida para siempre. Dímelo. Dímelo, Juan Miguel. Dímelo, porque tengo derecho a saberlo. Dime quién era esa muchacha. ¿Qué fue lo que hiciste? Dímelo. No, no, no. No, no, no. Yo no puedo vivir así. Yo te lo puedo decir. Dímelo. ¿Tienes secretos para mí? Discúlpame. Si de cierto le ayudara en algo, te lo diría. Pero no ganaríamos nada. A mí no me va a liberar mi culpa y a ti. Mira, olvídate de esta plática, por favor. ¿Cómo crees que voy a poder olvidarlo, Juan Miguel? Pensado, Viviana. Vamos a romper. No. Por favor, Viviana. No. Te lo ruego, por favor. Te lo ruego. Te lo ruego, por favor. Hola, hola. Buenos días. Cobarde rajona. Te fuiste y nos dejaste abandonados. Ah, igual que lo hizo Vicente. Pues yo tenía que ver por mi hombre, no por ustedes. Además, ni se lo merecían. Tú fuiste el culpable de la broncota ahí que se armó por andar de resbaloso, amador. Y pues obviamente los demás ahí se anduvieron burlando de mí. Y pues te lo prestaron porque me faltabas al respeto. Mira, rapidito. Lo que pasa es que todavía no entras en nuestra onda. Ni voy a entrar. Si sería una chava pobre, hombre, pero decente, fíjate. Y si yo no me le pierdo de vista al pintamonas, es porque yo necesito la lana que me paga. Pero si se pasa conmigo, también me lo voy a descontar. ¿Eh? Marichuy, nunca... Nunca he tenido un beso. Pues como tú quieres, hombre. Entonces, ¿no te gustaría que te besen con amor? Ah, ya sé. Tienes miedo de enamorarte, ¿verdad? Pero si es la sal de la vida, Marichuy. Pues es que el amor que tú te buscas a mí no me late, amador. Bueno, entonces... Bueno, sí, quédate. Pues el amor de una jefa. De un jefe. Pues de un cuate, como así. Bueno, Marichuy, ya que no me quieres como hombre, ¿puedo ser tu amigo? ¿Confías en mí? Pues ya te había dicho que en el pastel. Bueno, ¿qué puedo hacer para que no me rechaces? Pues agarra la onda. No andes deshidroso conmigo, hombre. No te quieres agasajar a la mala y ya. Está bien, está bien. Mira, te prometo, te prometo que no lo vuelvas a hacer. Pero, ¿por qué le tienes miedo al amor de un hombre? ¿Acaso te pasó algo? Que a mí no me pasó naranjas, amador. No sé por qué andas preguntando, ¿eh? Está bien, está bien. Si no me lo quieres decir, no me lo digas. Pero estoy seguro que algo te pasó. Está bien, está bien. De ahora en adelante solamente seremos amigos. Buenos amigos, ¿de acuerdo? ¿Me vas a dar la mano en señal de paso? Así me gusta. Ya ves, esto está mejor. Nos vamos entendiendo. Y tú tienes mucha culpa de lo que hace María de... Te dije que Viviana me inventó esta noche a cenar a tu casa, ¿no? Sí, sí, ya, ya sé. La organizó a última hora como despedida del viaje que vamos a hacer. Pues qué bueno que va a quedar muy bien en las casitas. Sí, pero no me has contado cómo se portaron los chavos de la delegación. Unos altanegros, otros tranquilos, sí, sí. Al final a todos. Les practiqué un examen psicológico. Hasta los no tan chavos. Bueno, a ver a qué conclusiones llegas. Bueno, yo me voy a bañar porque tengo consulta. Nos vemos en la noche en tu casa, ¿eh? Y ahora sí voy a llevar a mi novia para que la conozcas, ¿eh? Eduardo, ¿sabes qué? Entre el grupo de los detenidos anoche había una muchacha que no tenía nada que ver con la bronca y... Bueno, la dejamos ir. Me dio pena verla allí tan asustada e indefensa, rogándome que la ayudara. No sé por qué me alegra que no pertenezca a ese grupo de jóvenes revertosos. Además, de todo esto, tiene un hombre de lo más original. Sí, pues, ¿cómo se llama? Marichuvi. Hola, padrecito Anselmo. Deme su bendición, ¿no? Dios me las bendiga y me la convierta en un angelito como yo quisiera. ¡Ay, padrecito! ¿Qué onda, padrecito? ¿Qué onda? Haz el favor de venir conmigo. Tú y yo tenemos mucho que hablar. Pues, oye, si me duele, hombre. Aguántese, cállese, cállese. Pues, es que no es humano, ¿verdad? Ay, te ha suelte, me ándele. A ver, es que, a ver, ¿por qué está tan enojado, padrecito? ¿Y tú por qué haces cosas malas, María de Jesús? Pues, es que yo era que hice, hombre. Ya sé que anoche te llevaron detenida a una delegación. Bueno, están en su casa. Con permiso. Podrías haber sido un poco más amable. Parece que no te gusta recibirlos. Ay, Viviana, bien sabes que las reuniones no son muy fuerte. Bueno, voy con los de la vega. Recibe a los que vengan, ¿sí? Bien. ¿Algo más? No, está bien, nada más. ¿Cómo están? Ya, sí, ya sí pasaron las cosas. Pero pues yo no tuve la culpa. Por eso le hice el tramón ese al tipo que le conté. Y bien que me lo durmió para que me dejara ir. Eso se llama traición, María de Jesús. Debiste correr la misma suerte que tus amigos. ¿Por qué, padrecito? Después de que se anduvieron burlando de mí y aparte andaban ahí animando al amador ese para que anduviera de encinoso conmigo. Pues no, 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 fíjese. No. Lo que les pasó se lo ganaron por canillos. No, no tienes que temer, María de Jesús. Pues usted siempre anda diciendo que soy un ángel. ¿A poco? Sí, pero como dice Casilda, cuidado con el ángel. Esa Casilda siempre se la pasa por todo el barrio desprestigiándome, hombre. ¿Qué, cuidado con el ángel? ¿A poco no? Sí, es bien exagerada, hombre. Pero bueno, lo importante es que no me quede en el bote. Entiende que me mentiste. Es que yo le voy a pedir perdón a la Virgen. Si para allá iba justo cuando usted se me acercó. Pues nada más que no quiero que me gane la risa, hombre. Porque si me voy a ir acordando de lo que le dije al loquero ese, no, pues ya. ¿El loquero? Sí, el tipo es el que le estoy diciendo. El rete mandó. Sí, uno de esos doctores. Esos doctores que curan disque a los que están ahí medio zafaditos de la cholla. Pero pues... Pero pues, como me ayudó para que me fuera, pues al final, pues ya, y me cayó rete bien. Ahora sí no fallamos, Juan Miguel. Eduardo, qué bueno que viniste. Gusto verte. Mira, te presento a mi futura esposa, Elsa Maldonado. Por favorcito, perdóname por la gachada que hice, virgencita. No tienes que perdonarme, ¿no? Ay, tú bien sabes que tuve que decir mentiras. Pues es que la neta no tenía de otra. Ándale. Ay, te encargo el perdón, ¿no? Ay, te encargo el perdón, ¿no? Vaya sorpresas las que me has dado últimamente, Elsa. No me vas a descubrir con Eduardo, ¿verdad? Ay, ¿y horas? ¿Y tú qué, hombre? Ay, chiquito, ¿segurito tienes hambre, verdad? Ay, joder, a ti te abandonaron, ¿verdad? Si se te nota luego, luego. No, si estás bien dado al cuas, tú. Uy, no debes tener ni nombre. Pobrecito. ¿Qué, no tienes cantón o qué? ¿Eh? Así que tú eres la famosa novia de Eduardo. Sí, la señorita Maldonado. Hija del poderoso banquero Francisco Maldonado y su esposa Luisa San Román. Soy tu prima. Sí, una prima muy diferente a la Elsa que estaba anoche detenida en la delegación, ¿no? ¿Cuál es el verdadero disfraz? ¿El de ayer o el de hoy? Tú debes de saberlo. ¿Acaso no eres psicoanalista? ¿Cómo te atreviste a venir, Elsa? No pude negarme. No te imaginas cuántas veces lo evité. Pero algún día tenía que suceder. Lo malo fue lo de anoche. ¿Por qué engañas, Eduardo? Tengo mis razones, primo. ¿Cuáles son esas razones para engañar a alguien? No te las puedo decir ahora. A mí también me engañaste, ¿sabes? No. Yo no te engañé. ¿Quién te engañó fue Marichuy? ¿Qué dices? Marichuy se burló de ti, primo. Caíste con ella como el más grande de los ingenuos. Marichuy no tenía nada que ver con ustedes. ¿Eso es lo que piensas? Pues aunque no es de nuestra misma clase, siempre anda en todas partes con nosotros. Yo estoy de vuelta de la iglesia, me encanta. Qué bueno. Ay, chispas, ¿y eso qué? ¿Pues qué no ves? Es un perrito que ya se vino a vivir aquí con nosotras. ¿Qué? Es que no puede ser lo que me está diciendo. Me estás mintiendo, Elsa. Tan psicoanalista y una callejera te engañó como a un tonto. Marichuy me dijo que estaba con ustedes por pura casualidad. Que sus papás la estaban esperando y que la iban a regañar. ¡Sus papás! Para empezar, Marichuy ya es huérfana. ¿Sabes qué ese perro? Está bien dado al juaz. Nunca, mi hombre. Está bien precioso. ¿Eh? Y aunque fuera feo, ¿qué? No lo voy a dejar de querer, pobrecito, hombre. Y además está bien mugroso, puchi. Oh, pues ahorita sí, pero mañana lo voy a bañar. Y vas a ver qué chulo de precioso que nos queda ahí. ¿Mañana? ¿Qué? ¿Va a dormir aquí esta noche? Oh, pues que no te estoy diciendo cuando llegue que se va a quedar a vivir aquí con nosotras. Ah. Ay, ándale, Candelarita. Déjame quedarme con él, ¿no? Ah, segurito que algún canijo lo abandonó. Es que andaba por ahí pasándose de hambre. Yo sí sé lo que es eso, mi Cande. Este anualito no conoce cariños. Segurito que siempre lo han tratado de las patadas y de los gatorrazos, igualito que a mi hombre. Yo le tengo esta lástima. No me digas que le he hecho para la calle. Déjame quedarme con él para cuidarlo y quererlo como una criaturita de Dios. Uy, pues es una boca más. Y con hartos dientes. Ya le voy a poner su comida. Voy a pedir sobras o no sé ya y voy a ver cómo le hago, ¿eh? Se va a poner gordito, el pelo le va a crecer. Bueno, hasta le voy a echar el perfume para que no huela tan mal, ¿eh? Ya verás qué perro más papi vamos a tener. ¿Me dejas quedarme con él? ¿Verdad que sí? Ándale, mi Cande. Pero si apenas alcanza para vivir y de pilón un perro... Bueno, ven, si te quedas, manito. Ya tienes que andar, mi cuatito. A ver, ¿qué nombre le vamos a poner? Ay, gota, chumbre, ¿qué te pongo mi cuate? A ver, ¿qué nombre te ponemos? ¿Cuate? 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 Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer, mi cuate? Y ya, ahora sí tienes quien te quiera con... Gracias por complacerme, mi amor. No sabes lo bien que la pasé con nuestras amistades. Voy a lavarme los dientes. Ya es muy noche y necesito dormir. Para estar más bella para ti. Mis papás se van a enojar conmigo. Es segurito que me van a dar con el diente tan por debajo de la lengua, ¿eh? Ayúdeme, señor. A que me suelten, ándale. Sea bonito conmigo. Si yo le prometo que sí soy inocente. No puede ser. Pero es que... Él se sabía muy bien su nombre. Mío, qué imbécil, qué imbécil que fui. Esa mara Chuy se burló de mí. Perrito cuate, perrito cuate, perrito cuate, perrito cuate. ¡Ahora, déjame, 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 déjame. Sí, sí, pero no con chiste. Un chiste, un chiste, un chiste, hombre, a ver, ¿qué chiste les conto? Sí, uno chido, ¿va? Uno chido, pues a ver, ¿cómo es un chido? Que esté chido. Ah, pues bueno, ya sé, hombre, ya sé, mira. Era un señor tan codo, tan codo, tan codo, que prefería ladrar toda la noche que comprarse un perro. ¿Está bueno? ¿Qué, hombre? Uno colorado. ¿Tú colorado? Así. No necesitan esas cosas. Vamos a bañar al cuate y ustedes me van a ayudar. ¡Va! Así que bueno, va, va, va. Ayúdenme a echarle agua y el jabón. ¿Quién trae la...? ¡Ah! ¿Quién trae la esposa? ¿Quién trae la esposa? A ver, órale, a ver, toma. Tú le vas a echar el agua. Pues sí. Ay, mire, Juan Miguel, ahí viene ya mi esposa. Qué sorpresa, Juan Miguel. No le esperaba. Anoche en la reunión no me dijo que vendría. Bueno, lo sé. Espírate, mi amor. Siéntese, por favor. Gracias. Es que me urgí a verlo, juez Velarde. ¿Se va por fin mañana de viaje? Sí, sí. Y antes quise ponerlo en antecedentes de un error que cometí. ¿Usted? Sí. ¿Cuál error? Es respecto a la joven de la delegación. La que le pedió a usted que dejara ir porque era inocente. ¿Y acaso no lo era, doctor San Román? No. No, ella me engañó. Me contó un drama y... Y yo se lo creí. Vaya, vaya, vaya. No, no se imagina lo molesto que estoy conmigo mismo. Me irrita que alguien haya traicionado así mi confianza y... Es obviamente también haber fallado profesionalmente. Pues ella me juró que no conocía a los del grupo. Que había caído con ellos por un error. ¿Y cómo descubrió la mentira? Nada, pues casualmente por otra persona. Pero es que parecía tan sincera. ¿Y quién es ella, doctor? Se llama Marichuvi. Al parecer es huérfano. ¡Ay, cuatito, hombre! ¡Si te tienes que ir a la cañada! ¡Tú ya que... Ay, la candelaria ya no te va a dejar subir al cantón, ¿eh? Ya no vas a poder dormir ahí. Órale, ya déjate. Órale, pásenme más jamón. ¡No, cuatito, hombre! ¿Qué pasa? ¡Tú ya que... ¡Qué modo, ya que aprovechar! ¡Ya que vamos todos! ¡Échale, caritos! A ver, échale. ¡Sal! ¡Cállate quieto! ¿Por qué no nos haces caso? ¡Ay, cuatito, hombre, ya! Ya vas a ver que vas a acabar bien contento todo el día en el grupito, ¿eh? Órale, chinta, ayúdame. ¡Pero échale a mí, mentira! ¿Qué pasa a ti? ¿No me vas a acabar aquí? ¡No, eres bien bañado! Gracias por comprenderme, licenciado. Pero, de todos modos, yo tengo que encontrar a esa muchachita. Olvídese de eso, Juan Miguel. No es para tanto. Bueno, con permiso. Lo acompaño. Además, puedo asegurarle que si la tal Marichuy está en el grupo de esos revoltosos... Balbina, ¿tú sabes quién es Marichuy? Sí, señor. Es la protegida de Candelaria, la que lava y plancha para esta casa. Dime dónde la puedo encontrar. ¡Ahora no te me vas a escapar! ¡Maldito! ¡Maldito! Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas